en nuestro recorrido turístico por el occidente del país hoy nos hemos transportado al balneario y club campestre las trejotas ubicado en el departamento de la empira esta zona ofrece una variedad de atractivos y aguas termales para esos visitantes de temporada de verano que desde ya hicieron agenda para quedarse en el occidente del país aquí me dicen que son aguas termales varias piscinas y toda la las me vienen 58 mil galones de agua y donde nace nace a 40 grados pero aquí viene 32 grados en el recorrido que hace de tres kilómetros bajas temperaturas 33 grados también estamos aquí en una laguna aquí se puede dar un recorrido en lancha y aquí sí y también se puede pescar con el suelo sí pero hay muchos y muchachos quieren haber a pescar y esa es la emoción agarrarse un pescadito sí claro a qué horas está abierto 3j mire normalmente de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde porque botamos el agua entonces la noche no tenemos habitado por falta de agua porque cambiamos las piscinas completamente como andan con con los precios tanto de la entrada como de la comida dice que tenemos los mismos precios lo vamos a mantener porque el cliente aquí todo el tiempo nos visita y no es justo que le pongamos le subamos siempre 40 lempiras a la entrada y el pescado 120 y la el pollo y la carne a 100 lempiras con buen plato estamos aquí disfrutando con la familia con mi hijo con mis hermanas disfrutando pues ya que me dieron unas vacaciones estamos aprovechando para disfrutar verdad y qué lugar más bonito como es este verdad aquí es tranquilo un es tranquilo el ambiente que se vive aquí es sano aquí usted no va a haber pleitos ni nada por el cielo aquí es totalmente sano así que le hacemos la invitación a la gente que venga a las tres gotas aquí en la flor en la empira termales agua es la que hay de todo aquí hay pescado frito hay agua caliente agua helada está la lancha para andar en la laguna árboles o sea el ambiente bonito vamos a dar cuidado Gracias.